Muy buenas chicos, ¿qué tal? Seguimos aquí en este pedazo de videojuego Necesitaba cambiar Que quiero Pasarme ya al platino del Odyssey Madre mía Parece que se te ha pasado algo Las cosas nunca van como quieres y si algo te sube la cabeza La vida te seguirá quito ¿Malo? ¿No? Un paciente no sirve de nada Bien Bien Así que... Te voy a intentar conseguir esto. Bien. ¡Oh! ¿Por qué no lo desemproba hasta que tenemos? Mmm... ¡Oye! ¡No tengo más! ¿Yamelo, oye? No, no empiezo a tener. Ah, ¿qué vas a hacer? Estoy pensando en el concurso de la tele. Están echando la película de tan top millonare en el cine en la calle principal y... ¿Eso a un crío pobre que se hace rico porque gana un concurso de la tele? Una de las cosas se te ocurren. ¿Y si llegas de señal y te pones a estudiar por los exámenes? Me has convertido. Parece que la película te cambia el modo de ver la vida. Pero tiene a veces una experiencia genial. ¿Qué películas te gustan? Action. Venga. Entiendo. Es una... Es muy... Catártica. No estaría nada mal dar el salto a la gran pantalla cuando sea humano. Deberíamos echarle un ojo a la cara. Tenerla de vez en cuando. Que siempre ponen cosas nuevas. Simplemente. Toca en la zona de 1955 de Angie Lacroix. No está muyego la pena y emp grace. Me estoy asegurando cabenno aquí no a una cara. Sí, sí. Bueno hay una persona que hay, yo no es el del lado de aquí. No hayoca q-ata. Es una persona no es el de hecho de que se transforma la época rápida del día. En las semanas que no digan que лучше hayos. Que siempre. En la zona de esta uva. Intens sino. Le voy a sentir que hay un error. Te voy a entender una muerte. Eso no importa nada. Últimamente veo que usáis muchas oraciones que no concuerdan con su significado. Me recuerda algo que dicen mucho los políticos. Mi país para bien o para mal. No lo vieran tan... ...espetublemente. Si no consideran en su uso primogénito. Bien, Tamaki. ¿Podrías explicarme cómo ha cambiado su significado? Sí, digo... Esta torre es de alfuerza también, me ayudará. ¿De qué está hablando? ¿Ya no sé la política? Oye, ¿puedes darme alguna pista? ¿Cuál es el significado original de mi país, para bien o para mal? Lo apoyas y en dudas, ¿o no? Pero el significado original es distinto, entonces yo imagino que será más bien... ...esto de ver, corregirlo. Esa es la frase. Esa es la frase. La frase se acuñó como inspiración para responsabilizarse de llevar a un país por un buen camino. En la frase entera es mi país para bien o para mal, para seguir bien o para reconducir sus pasos. Como observáis, la frase habla de responsabilidad personal sobre el futuro del propio país. Por desgracia hoy se usa más para justificar un apoyo ciego y no para solventar los problemas sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, se ha preparado para eso. Me ha salvado muchas noches. ¡Gracias! ¡No te lo he visto! ¡Kamoshida! ¡Lo he visto! Creo que ha cambiado de verdad. No se espera. Bueno, creo que es lo que pasa ¡Ah, en un lugar muy bien! ¡Muchas gracias! El entrenamiento de la noche es el día de la mañana. Me he enseñado a todos por eso. El doctor Kamoshida es un día de desgracia. ¿Kamoshida es un día de desgracia? ¡No te lo dices! No olvides decirle a mí. ¿No te acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se escucharon a mi profesor de Camosida? ¿Se escucharon a mi profesor? ¿Se escucharon a mi profesor? ¿Se escucharon a mi profesor? Yo también he dicho que se escucharon a mi profesor. Pero... ¿Qué es lo que nos hicieron? ¿He entendido? ¿Cómo? ¿Estás hablando de mi profesor? ¡No se escucharon! No sé, pero no sé si me ha dado cuenta. Entonces, les he contado. ¿Qué pasa? Parece que hay algo que ocurre. Parece que hay algo que ocurre. Pero... No hay que esperar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... Cuando todo se ha calmado me apunto a un bombardeo. Bueno, la otra gente le está. Si puedes decir algo alrededor la próxima vez que la verás. A ver... Entrar solo al final no hago nada. De todas formas seremos más eficientes si entramos juntos. ¿Qué me dices? Venga, vamos a pasar un rato con él. Guay. Vamos a saltar la de los cambios. Tiene 2, 3 de fundación. Para aquel entonces estaba entrenando para las nacionales. Pero ahora no hago para nada. ¿Qué narices haces? ¿Con qué corriendo, eh? No se ha visto desde la ventana. Espera. ¿Vuelves con un rato dentro de las penas al equipo? Eh, no. A todo esto, aquí entrabas tú, ¿no? Bueno, pues ahora entramos nosotros. Me refiero al antiguo equipo de atletismo. Gracias a alguien como yo. Me sé. No tenemos taquillas. ¿Queréis entrenar con nosotros? ¿Eh? ¿Qué a nadie le pasa a este tío? Tú eres el nuevo, ¿no? ¿Ibas por ahí con este tringado? Ten cuidado que te dará un buen suplamocos en cuanto se cabree. Dicen que su padre era igual. Si es de tal palo, qué mal rollo. Eso no tiene nada que ver. Relaja. Tienes razón. Mira. En este momento yo... Mira, ni te molestes. A Moishida le hacía eso a todo el mundo. Los retos, los ejercicios, pero seguimos por el equipo. Pero tú tuviste que ir y liarla. Menos de imbécil fui por considerarte un compañero. No tengo nada más que decir. Yo me largo. Adiós. A ver si me lo cargo cuando ha empezado a hablar de mi padre. No ha cambiado nada. Bueno. Me ha servido a la handball, eh? Menos mal que estabas conmigo. Muchas gracias. Jeje. Me hagas disfusionar zonas cuando fusionas. Me refugio a poder ser el golpe de gracia. Dejámoslo por hoy. Me cago. ¿Por qué no le has dado de leches? ¿Qué? ¿Qué coño te ha pasado? Ya están disfutiendo. Te voy a caer. A ver, me he quedado a las margen. Ya era. Ha estado bien entregar contigo. ¿Ey? Hola. ¿Soy yo? ¿Por eso la? Quería volver a ganarte las gracias por lo de hoy Tengo una tronco Yo me he enfadado por cualquier cosa y tengo que aprender a controlarlo La violencia no es la respuesta Eso es, si me entiendo a los dos problemas a golpes Soy igual que los humanos Aparte si me meto en líos, te arresto a ti Me pregunto por qué estarán discutiendo Pero vaya, nada que ver conmigo Gracias a ti otra vez Cuidado de masajearte los pelos antes de dormir, eh, venga Hostia, eso es Suelo tener en cuenta yo, para cuando lo haga ejercicio He ido bien a Shisho Le he dicho que arreglamos las cosas con como Shida Aún no ha recuperado la presencia, pero tenía que entender Que enmendarlo ¿A qué te refieres? No has hecho nada malo, ¿verdad? ¿No? Es culpa tuya Pero no estaba yo cuando necesitaba ayuda Soy un desastre de amiga Tengo que hacer lo que pueda para arreglarlo desde ya Si no, no podré seguir adelante No sabía que fueras tan apasionado No me di cuenta en secundaria Creo que es por vosotros, me da un poco de vergüenza De todas formas, Rijo y Solito Espero que sigamos ayudándonos de ahora en adelante Bueno, ¿te estás haciendo a la ciudad? Un poco Entiendo Es un eco que hay aquí por la noche, así que no voy a ponerte a hora de llegada ni nada Mientras que tomas en seco los estudios, me da igual que salgas por allí por la noche ¡Oh! ¡Oh! Pero... Pero solo esta zona, ¿entendido? Como no cumplas tu palabra, te echo de aquí ¿Estás dispuesto? ¿Por qué no aprendes a trabajar aquí? Intenta bien, pues... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? ¡Ayudadlo! Así que lo entiendes Venga, deja tus costos y vuelvo aquí Custado el tiempo que llegue a la clientela habitual Le gusta darle al pico Pues ahora que vas a trabajar en mi cafetería Tendremos que establecer unas bombas básicas, perdón Y sabes a lo que vas a hacer, ¿verdad? ¿Hacer café? Exacto Me alegra que lo hayas entender tan rápido Esta cafetería No es de las más concurridas Pero soy muy quisquilloso para preparar el café Si veo que no sirves una taza en condiciones No dudaré en ponerte patitos a la calle Una cosa es cierta Son Giro sabe como preparar el café en condiciones Y... Casa también Con su corre especial Que no puedo evitar pedir siempre lo mismo Esa es la marca de esta cafetería En cada cliente disfruta de una experiencia personalizada ¿Cuál es la clave del sabor tan delicioso? Me encantaría prepararlo en casa Lo cierto, es un secreto profesional Siempre puedo intentar adivinarlo por el sabor ¡Qué tacaño! Me ocupa los secretos que sabe que me han robado el corazón con su comida No le... ¿Petece un postre? Solo... Son... 300 yenes Madre mía, que caro Cuando regentas en la cafetería Recibes todo tipo de clientes Y conocerlos es esencial Esa es la clave de un negocio de restauración Claro Bueno ¿Quién ve? Tú Muy buenas Cuanto tiempo, Sakura Me enteré de que había abierto una cafetería Aquí estoy Aunque ya me lo podía haber dicho usted Este sitio está muy bien ubicado Cerca de la estación y todo ¿Qué le pongo? Directo al grano ¡Qué improviso! ¡Oh! Ese olor... Me trae muy buenos recuerdos Sigue haciendo ese curry Supongo que aún no lo ha olvidado ¿Qué le pongo, señor? Qué insistente Hoy solo he venido a saludar Pero pronto vuelve Adiós No sé cómo he encontrado este sitio Olvídalo, no sé tu inconveniencia Bueno, si tienes tiempo de hacer preguntas Tienes tiempo de aprender Sobre tipos de café Si no aprendes lo básico No me sirves de nada Además A las mujeres en casa A los hombres que entienden el café Eso Que te llevas Vale Ojalá Por ese Siempre ha sido obediente No da igual Yo te enseñaré en condiciones Así puedes relajarme Mientras tú trabajas Café básico Vale Lo básico No puedes hacer café No puedes hacer café No puedes hacer café No puedes hacer café De día Ni después de clase Cuando la banca está abierta Pero si vas de noche La cafetería estará libre ¡Ah! Y es la hora Vamos a cerrar Y no la vamos a tener ¿Entendido? Pues no Después de aprender Sobre la creación de clientes Suyo Lo siento que a la gente les da mejorada Oye, soy yo, parece que este número funciona. Se me pide tu número, así que indaguen tus cosas, menuda movida. Bueno, ¿has cerrado ya o no? Ahora te vas a encargar de eso, así que ponte las piedras. Parece que ya eres la dispada, así que espero que lo hayas entendido. Entendido. No olvides que en cuanto te hayas habituado, te asignaré tareas. Pero no... Uy, no sé, lo que quiero de tener que llamar a un chico. No obstante, te haremos la rutina mascarita, así poder tomármelo con más calma. Bueno, no te acostes muy tarde. ¿Ya? No, mañana está nublado, martes. ¿Qué? 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 Lo que? No sé, qué? No sé, cómo no sé qué hacer que se va a cabo. No sé si se va a cansar de secar, así que no se van a hacer nada. No sé si no se va a duro. No estoy así. No me enganza. Tú también. Así es verdad. Por favor le digo algo mal. Pero... no solamente esperamos. A Más mucho cuidado. Me gusta mucho, pero me gusta mucho. Y luego, a la mañana, me gusta mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se leen cuando se desespera, pero no se leen a la puerta de la puerta. No puedes hacer un hongo si sale el puerto de toda risa. ¿Qué quieres? Si tienes un auto, si estás en la pérdida. Si vas a caer en la carne del fantasma, no. Si, te espero que no habrá quien legal. A ver. A ver. Tengo la sensación de que me están observando. Y si se me falta de sensación de que me están observando. Y de repente. ¿Prefieres a los episodios de descontrol? Bah, no espera tanto. Igual, se cansa. Come algo, a ver si te mejoras. Nos pasamos por el Big Bang de la calle principal. Vale. Y si quiero hacer el mapa entero. Voy a LY. Vamos a cerrar los demonios de la calle, a ver que... ¿Hm? ¿Esto es tan pequeño? ¿Cómo puedo saltar por dentro? ¡Vamos a ver! Ah, sí que están en la azotea. ¿Es la primera vez que te veo por aquí? Pero si no sabéis, aquí el servicio cambia en función de la hora del día. Vale. Estarás las caulas, estarás que pasen más tiempo y obtendrás premios según el desempeño. Tu destreza también mejorará. Paras un total de 5 rendimientos. Si golpeas 5 bolas, conseguirás un premio bateador y si lo haces en carrera, el premio es de home run. ¿Vale? Las actividades varían según la hora del día. Por la noche no hay premios, pero puedes golpear sin límite. Además, si haces 3 home run, recibirás un cupón de bateador gratis. ¡Anda! Durante el día, ganar premios según el rendimiento. Diviértete de juego normal. Esta noche juegas lo que quieras por 500 yenes. Si lo haces bien, ganas una sesión de gratis al día. Pero, ¿te gustaría echarle una partida? Sí, por qué tal. No tienes premio bateador ni el premio home run. Dalo todo y no te pongas nervioso. Ajusta el ángulo de bateador arriba y abajo con el deparador. Vale, vale, vale. 7. 7. Vale, vale. ¡Vuala! 7. Ah! ¡Mierda! Se va. Otra vez. Venga, va. ¡Wow! Casi. ¡Yos! ¡Yos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No has conseguido el premio! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡La última! Dicen que la tercera me ha metido. ¡No! 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 ¡Yos! ¡Claro! No se me ha dicho destreza, ¿no? Tuvo de nivel. Has pasado de chapucero a la aceptable. De momento no te vas prisa, pero te lo hagas disponible. Ya, al menos ha pasado. ¿Estás enterrado de agua sobre la mochila? ¿Qué pasa? Supongo que tendría que haberte preguntado en el instinto todo. ¿Ha pasado algo? No se, estoy muy... un poco nervioso. Dejado de pensar. Voy a expulsándose igualmente. Mi madre no me va a pasar fatal. Más, sin siquiera podemos ayudar a Ann ni a Azuki. Tenemos que tener fe. Lo siento. Lo siento. Supongo que he sido honesta el de bajón. De todas formas, estoy un poco mejor ahora que he hablado contigo del tema. Gracias, tío. Ah, no sigas... No digas a Ann que he dudado de nosotras, ¿vale? No tendrá con quien contar si nos preocupamos por esas cosas. Bueno, nos vemos. Oye. Respecto a eso que llevas ahí, la armadura sucia, digo... Hay una lavandería acerca de las manos públicas, ¿no? ¿Ahora se podría lavar ahí? Oye. Vale. Nos dijeron que no fuéramos muy lejos, así que tocará disfrutar de la vida nocturna en Yahoo. ¿Y si echamos un vistazo en todos los mandos públicos? Es un cartón de cine en el sitio también de las jaulas. Hay muchas cosas por hacer. Va a ser genial. A ver. ¿Dónde están los mandos públicos? A ver, ¿dónde están los mandos públicos? Sí, bueno. Vale. Ah, vale. Seis el mandador a pasar el tiempo por hacer los mandadores en todas las capacidades. Puedes usar el mandador 4 objetos a la vez que respiras objetos al azar. Esa la lavandería cuando tengas mandadores. No tengo nada más. Sentarse a la lavadora en marcha es bastante incómoda, se mueve demasiado. ¡Oh! ¡Vamos! 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 plana como maja del mundo similar se puede pintar usando sólo cuatro colores desde la antigüedad muchos se han percatado de este principio basándose en la experiencia no obstante es difícil de probar y por eso el problema ha permanecido sin solucion tanto tiempo es para hacer listo y todo lo crees? vaya unas preguntas de verdad gracias hombre no hace falta conocimiento ojalá los oficios de control no acaban siendo otro misterio sin resolver me preocupa pensar en las pérdidas económicas derivadas de la serie de fortunas el mundo averga horrores y la cosa no cambia mucho fuera de mí si todo no pero esperar es un aburrimiento que están ahora haciendo los que y los demás vale que andas haciendo? esto de esperar no va conmigo, sigo en la pasión, véis a mí si es un que hago la pasión... Miren es que ya está voy a acabar conmigo yo pero sigo buscando el subomogos chachi voy a cambiar y vamos a correr un poco así bueno esto es la... un bucle Creo que han sido un entrenamiento gratificante. A ver si vuelven a aparecer esos. Me voy a promover y se fortalecerá pronto. Ah, pues no. No me importa que eso es la cafetería, pero limpia cuando termines. Vale. Oye, me vas a preparar el café y ya te enseño cómo se va a hacer. O sea, me van a tientarlo todo. Es que no me colan tres tareas, tampoco me importa. ¿Qué me dices? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudarle al jefe? Venga, va. A probar. Para hacer algo, ¿eh? La tutela es sumamente precisada. Ha surgido con instrucciones del milímetro. Es que, madre mía, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás un poco preocupado? Ah, ¿tienes planes para hoy? Si no tienes nada que hacer, ven a verme después de clase. Tampoco es que tenga nada que decirte, pero creo que charlar relaja bastante. Tampoco es un poco preocupado con instrucciones del milímetro. ¡Oh, hoy llueve! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Tampoco es un poco de instrucciones del milímetro. Flipa, tío, ya está. Así que vamos a pillar el tren. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Bueno, tranquila, son unas residenciales delante de ramen famosos. Yo sí. También puedes invitar a gente que le guste el ramen para que vaya contigo. Opa, espera. Hay varios puntos de encuentro en la ciudad, como tiendas, locales, lugares de interés y mucho más. Cada confidencia tiene su encuentro favorito. Si vais juntos, vuestro vínculo se enfrentará más de lo normal. Bueno, descubrirás puntos de encuentro cuando los confidentes te inviten a ir leyendo sobre ellos en los libros. Encuentra tantos como puedas. Me encanta sentir como bajan las fideas por la garante y como me cae el sudor. Esta mierda es lo mejor, tío. El ramen es la hostia. Eso sí. Una suquita ligera entra de maravilla después de correr. Veníamos aquí después de entrenar y... Bueno, el pasado pasado está. Por cierto, he visto que Nakaoka un par de veces. No parece que se lleve bien con los demás. Un tipo de atletismo. Bueno, del difunto equipo. ¿Te acuerdas de verlo ahí atrás? Estaba pensando en lo que dijo en el equipo de atletismo. Aguantaba las mierdas de Camusida. Y en él... ¿Cuánto la cae? Yo creo que llevaba razón. Ya no... Les dejan salas así que han guardado sus cosas detrás del gimnasio. No pueden ni usar equipamiento. Y dan vueltas al edificio para entrenar. Esos Margis no tienen donde caerse muertos. Y yo debería saberlo mejor que nadie. Bueno. Es bueno. Que agradez... ¡Ah! Madre mía, como estoy fatal leyendo. Es bueno. Que agachen la cabeza porque no quiero que acaben como yo. ¡Estás haciendo genial! Pues ¿sabes qué? Tienes razón. Ahora que lo piensa, intentar encajar es una putada. O sea... No os habría conocido si yo no fuese un magi. Así que todo bien. Ha sido la... ¡Piiiit! Salir con vosotros es la hostia. Siento que mi bebé color se está fortaleciendo. ¡Di que sí, hombre! ¡Di que sí! ¡Princhi, que lazo! Espero que pueda hacer algo para ayudar. Aunque seguro que la que hago si me entrometo. Aún hay que buscar un nuevo sitio para entrenar. Me lo pensaré. Pero nada de remolorear, ¿eh? ¡Vamos! 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 Turista de Tokio. ¡Vamos! 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 ¡¿Todo eso?! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Hay una buena idea. Oh, ¿ya lo haré? Comenta datos de ese máximo. Cuanto más entrenes, mayores serán tus efectos. Regresa a tu horario y aprovecha bien el tiempo. ¡Eso! ¡Ráscate! ¡Morgana! Sin más triángulos, comencemos tu entrenamiento. ¡Morgana! 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 Pero esperad, son aportamiento! ¿Qué estarán haciendo los demás? por eso más parece un poco de ellos Ya me estoy enganchado, porque estoy enganchado, no podemos hacer nada, espero que se recuperen pronto. Ah, interesante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, mi cabrona es. Manda. Ingordo y 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 hasta luego